Recordamos a los nuevos funcionarios del gabinete de Margarita González Arabia, había mucha expectativa, mucha gente con sus veladoras, con sus dedos cruzados y ya están los nombramientos. Así es que ayer le compartimos en vivo esta transmisión en donde se dio a conocer a nuevos cinco funcionarios que estarán en el gabinete. Quien estará al frente de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos durante el siguiente sexenio será Jorge Salazar Acosta. Alejandra Pani Barragán será la titular de la Secretaría de Contraloría y Mirna Zavala Zúñiga será la próxima Secretaria de Hacienda. El gobierno encabezado por Margarita González Arabia también contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital que estará a cargo de Samuel Rivera Muziño y del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que será liderado por Adelaida Marcelino Mateos. Y fíjese lo que dijo Margarita González, dice existe una deuda histórica con las y los morelenses y es que desde hace muchos años tienen el anhelo evidentemente los morelenses de tener un gobierno honesto, transparente y cercano que defienda sus intereses y que trabaje bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Duro esto que dijo porque pues es una indirecta al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, ¿no Janet? Sí. Una deuda, mira, te repito, tienen los morelenses, tenemos porque somos morelenses, el anhelo de tener un gobierno honesto porque el actual no lo es, transparente porque el actual no lo es y cercano porque el actual no lo es, que defienda sus intereses porque el actual no lo hace tremenda esta aseveración que hace la gobernadora ya electa. Así es, esperemos si se abren carpetas de investigación para ese efecto, ¿no? Bueno, va a estar difícil porque Margarita trabajó con Cuauhtémoc Blanco, recordemos que era su, ¿qué cargo tenía Margarita? Turismo, turismo y cultura, bueno, pues va a estar difícil porque son del mismo equipo, del mismo partido, pero bueno, ella misma lo dijo y nosotros solamente lo replicamos, los morelenses tenemos hambre de un México, no tenemos como decía, somos un estado con hambre y sed de justicia, bueno, así lo dijo la gobernadora, nosotros simplemente se lo compartimos. Gracias.